¿Qué es lo que se ha convertido en tu familia? ¿Qué es lo que se ha convertido en tu familia? Sí, en mi pueblo hay dos colegios secundarios y tres colegios primarios. ¿Qué es lo que se ha convertido en Amazonas? ¿Qué es lo que se ha convertido en el flujo? Ah, Amazonas, como le dije anterior, es ceja de selva. Esto significa que es un clima templado. Clima templado, hay bastantes montañas con pueblos muy lejanos a las ciudades en donde se ve el trabajo pastoral de los sacerdotes. Bueno, cuando yo era pequeño, yo no he sido muy apegado a la iglesia. Mis papás solo se conformaron con bautizarme, pero después de eso nunca hubo una motivación por recibir charlas para la primera comunión o la confirmación para nosotros. Pero ya a la edad de 15 años, a través de unos amigos, yo formé parte del acolitado, que era acompañar al sacerdote durante la misa. Y el sacerdote siempre me invitó a acompañarle para ir a las comunidades, a los pueblos, a hacer catequesis, aprender a tocar guitarra, a formar coros con la gente. La labor del sacerdote ahí se refleja bastante en la dedicación que él pone para que lleve la palabra de Dios a los pueblos muy, muy, muy lejanos. Ya sea caminando, ya sea en carro o ya sea en caballo. Y luego, después de eso, ¿estás estudiado por un tiempo y estás trabajando en Lima? ¿Dos o tres años? No. Antes de tomar la decisión de entrar al seminario, yo quería estudiar medicina. Medicina. Ya, la rama de la veterinaria. Siempre me gustaba bastante leer los libros de veterinaria. Entonces, cuando yo terminé la secundaria, mis hermanos mayores esperaban por mí en la capital, en Lima, para que yo fuese para prepararme para la universidad. Pero yo empecé a trabajar en mi mismo pueblo, en mi misma comunidad. Empecé a trabajar con las cosas de las chakras, que nosotros llamamos, con el cultivo. Y en algunas veces trabajaba en las tiendas como vendedor. Bueno, a su vez yo me iba preparando personalmente, leyendo libros, consiguiendo revistas, conversando con algunos veterinarios que hay en mi comunidad y tratando de aprender siempre. Ya, hasta que yo decidí conversar con mi mamá que quería hacer una experiencia de seminario. Pero mi mamá al principio no me entendió. No me entendió, pero aún así, yo fui al seminario a hacer mi experiencia. En el año 2004, una comunidad religiosa de hermanas coreanas llegaron a mi comunidad, a Pedro Riz Gallo, para trabajar en la labor de la catequesis. Se instalaron en un convento y como yo formaba parte del grupo de la parroquia, entonces me pidieron apoyo para dar charlas de primera comunión, ayudarles con el rosario, formar grupos, trabajar con la gente pobre. Entonces, ellos fueron un puente muy importante en mi vida, porque cuando yo empecé a querer vivir una experiencia con una vida misionera, ellos fueron los que me inculcaron o que me incentivaron a querer vivir una experiencia con la sociedad columbana. Porque ellos conocían a los sacerdotes columbanos coreanos y a través de ellos, yo me contacté por el internet. El padre José Can. Ya, el padre José Can, el padre José Can que estuvo en el año 2004, 2005, 2006, 2007. Gracias, gracias. Entonces, estudiaste la filosofía, ¿cómo fue eso? La experiencia del seminario fue muy complicada para mí, porque uno que tú tienes que seguir un régimen, como si estarías en la escuela militar, donde llevas un horario, la hora de levantarte, la hora del desayuno, un corto tiempo para descansar, otro tiempo para rezar, otro tiempo para estudiar, la pastoral. Entonces, uno va aprendiendo a manejarse sus horarios. Entonces, yo sufrí bastante porque yo siempre he sido muy perezoso y muy desordenado. Y la vida del seminario me enseñó mucho a ser más responsable. Y sobre todo en la vida de lo académico. Para mí la filosofía fue muy complicada, muy complicada. A veces me decía a mí mismo, ¿cómo es posible que haya habido muchos filósofos que se pregunten cualquier cosa? Y el que lo sufre es uno, ¿no? Pero poco a poco, cuando uno realmente quiere alcanzar lo que uno siente en su interior, que para nosotros estudiantes seminaristas es llegar a ser sacerdote para servir a Dios, es la voluntad que uno lo pueda poner. ¿Recuerdas la primera experiencia que tuviste con los colombianos en Lima? Cuando te metiste, ¿qué fue eso? Cuando yo viajé a la capital en el año 2006 y 2007 a Lima a vivir una experiencia con la Sociedad Misionera de San Colombano, al comienzo estaba, todo era feliz, porque eran mis primeros días y como que los padres te tratan muy bien, ¿no? Pero cuando uno ya es agregado después de un año o dos años de aspirantado, yo empecé a sentir el golpe de la desolación, porque muchas veces me he sentido solo. Extrañaba bastante la vida de afuera. Extrañaba mi casa, extrañaba mi familia, y por qué no decirlo, mis padres. Extrañaba a mis hermanos, mis amigos. Entonces había momentos en donde había mucha tristeza para mí, pero entonces en aquel momento yo empecé a preguntarme a mí, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? No sé bien, es cierto, la respuesta era que estoy estudiando para ser sacerdote, pero lo más grande era, ¿por qué quiero ser sacerdote? ¿Y por qué misionero? Porque el gran proceso de la pastoral, o el querer apoyar a distintas comunidades, tú lo puedes hacer desde una vida laical, o lo puedes hacer desde tu misma casa, ¿no? O si en caso quieres ser sacerdote, lo puedes hacer como Dios es sano. Sin embargo, ¿por qué tú optas una vida misionera? Era una gran pregunta que yo siempre me he estado haciendo, hasta que comencé a tener miedo de la vida misionera, sinceramente. Empecé a tener miedo hasta que Padre Diego y Padre José Can siempre me apoyaron. Recuerdo que una vez yo le conté mis miedos a los padres y los padres solamente dijeron, ¿no? Lo más importante es que tú quieras ser sacerdote. Si la vida misionera es para ti, Dios te lo va a ir diciendo a través de los años en el proceso de la formación, porque Dios siempre avisa. Si tú en el proceso de formación no te sientes contento, es un signo de que este camino no es para ti, ¿no? Así es que tú tienes habilidades y tú deseas ser sacerdote misionero, entonces ven con nosotros, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con el Padre Mauricio Foley, con el Padre Mauricio, con el Padre Jobito, en algunas partes de Jicamarca, los lugares más pobres de Lima. Y yo que tenía dudas, al principio comencé a experimentar una gran experiencia de los padres, siendo ellos mayores, ¿no? Se subían los cerros para ayudar a la gente. Viví una experiencia por diez días en unos lugares donde no había ni luz, no había ni agua, pero sin embargo yo pude experimentar la alegría de los padres en el trabajo que realizan. Entonces yo comprendí que el verdadero trabajo, si es que es para el sacerdote, se refleja en su vida. Si el sacerdote es feliz con lo que hace, y eso me llamó mucho la atención, ver personas mayores al servicio de los demás, y sobre todo misioneros que hayan venido de otros lugares al Perú. Entonces yo empecé a examinarme a mí mismo y me dije, si yo tengo habilidades para trabajar con la gente, de repente no tendré habilidades para aprender otro idioma, pero ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no intentarlo? Entonces de ahí nació mi gran deseo de querer ser parte de la sociedad misionera de San Colombano, para poder estudiar, para poder viajar a otro lugar, para ayudar a la gente en otro lugar. poner en práctica las habilidades que Dios nos da y no ser egoísta, compartirlas, compartirlas. Porque una de las cosas más grandes que uno va experimentando es que día a día uno va aprendiendo de la gente. Y esa es una riqueza muy grande, esa es muy potente en la vida de un estudiante.